Mencionar algunos como los pick-up, las mototaxis, el transporte aeroportuario, transporte personal y otros. Hablan de una reducción del 35 al 40% de sus ingresos tras la llegada de servicios como Uber y otras competencias ilegales. Y eso para nosotros obviamente es preocupante porque no nos permite desarrollarnos, no nos permite invertir como quisiéramos para poder prestar en esta nueva era el transporte público de pasajeros. No están dentro de la ley como se ha manifestado, no lo contempla ningún artículo de ley que pueda prestar este servicio una empresa. Ellos advierten que a pesar de ser ilegal, las autoridades no hicieron nada y que les preocupa el respaldo que han visto incluso de parte de algunos funcionarios a estos sistemas de transporte. Ya hemos visto al señor ministro de Economía que se ha manifestado apoyando a la plataforma Uber. Agregan que Uber ya ha tenido problemas en otros países y que incluso ven una amenaza de seguridad en la plataforma usada. Amado, Uber y hoy se incorpora otro que se llama Vamos. Han habido actos delictivos en este servicio. Los usuarios deben de poner sus datos en un teléfono, lo cual arriesga la vida de cualquier usuario.